Hola, hola, Gibran. Hola, ¿cómo estás? A ver, vamos a darle chance. Saluda a la gente en lo que se empieza a conectar. Hello, gente. My people. ¿Hace cuántos meses que no te teníamos por aquí? Uy, ya hace bastantes. Esta ya es mi tercera vez aquí en Azteca Digital y siento muy bonito estar aquí otra vez. Es muy bello el ambiente. Es divertido, ¿no? Sí, estos live son muy divertidos. Sí, me encanta. Aquí es casa. Y aparte está muy cool tenerte. ¿Cuántos meses tiene que terminar la academia? Pues ya en febrero se terminó. ¿Aprox? Sí. Y de que tú saliste por última ocasión, pues madre. Enero. Entonces es como el ahora venir, pero no hablar de tu salida, no hablar de las polémicas de la academia, sino de ese sencillo que estás estrenando. Sí, de mi sencillo, vaya. Nadie duele para siempre. Es mi segundo sencillo. Es una balada. Espero que ya la hayan escuchado. Si no, vayan a buscarla. Ya está en todas las plataformas digitales y el video oficial. Este sencillo nace en junio. En junio yo lo escribo. Y todo este mes, o sea, todo el mes de junio, julio, agosto, trabajando en la producción, en los ensayos, se graba el video. O sea, fueron tres meses de enfocar, enfocar en el sencillo. Justamente hablas de que esta es una balada. Te vimos con el primero que era como muy urbano. Sí. ¿Por qué el cambio? Y siempre desde academia tú eras muy hacia lo urbano. Sí, sí, sí. Fue, mira, en la academia canté varios géneros. En la academia canté la primera vez. Hasta ranchero. Hasta ranchero, mariachi, sí, algo que nunca había cantado yo. Y es básicamente eso, o sea, ¿no? Experimentar en todos los géneros. Yo sí llegué en la academia, pues, reggaetón, ¿no? El segundo concierto me ponen una balada en la cual me fue muy bien. Y ya jamás volví a cantar balada. A mí me hubiera encantado. Y por eso quise sacar esta balada. El primer sencillo se llama Pegado. También ya está en todas las plataformas digitales. Ese es urbano. Me fue bien. Fue buena respuesta del público. Con este sencillo no tuve todo esto, ¿no? Toda esta publicidad. No tuve nada, 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 nada. Y con este, o sea, lo veo también en parte como que el primero es el segundo. Pero, pues, vaya, se está hablando ahora de él. Te voy a leer algunos comentarios. Ya se está conectando la gente. Hay mil setecientas treinta y cinco personas aquí arriba. Mil novecientas, ya. Buenas tardes a todos. Me reaproximo esto. Los quiero. Un abrazo. Dice Bomelo Dondré. Tim Dennis apoyando a Givy. Saludos. Mándame un abrazo. Tim Dennis. A Dennis es mi hermano. Yo lo quiero muchísimo, ese canijo al chapín de oro. Adriana López dice, me encantó su sencillo. Muchísimas gracias. Qué bueno que les haya gustado. Es una canción que creo que la gente se siente identificado. O sea, y si has pasado por algún rompimiento amoroso y no la has escuchado, te la dedico esa canción, te va a ayudar a cerrar ese ciclo que no has podido cerrar. No te vas a tener que cortar el cabello ni nada. Esa canción te va a ayudar. Justamente queremos saber sobre eso. Adelante. ¿Cómo nació esta canción? ¿Qué pasó en la vida de Gibran? Así la chismosa, ¿por qué no? Sí. Bueno, este sencillo es el más personal y el más sentimental que he escrito de todas mis canciones que tengo escritas, que pronto van a ir conociendo todas, porque está ahí mi corazón. Dejé ahí todo lo que traía en la cabeza y en el corazón en una hoja de papel. Y me sirvió bastante para desahogarme, para liberarme de todos esos sentimientos que tenía. Y efectivamente, nace de un rompimiento amoroso hacia una persona que quise bastante, hacia una persona que en su momento fui súper, súper feliz con esta persona. O sea, me hizo sonreír, me hizo pasar magníficos momentos. Y le agradezco tanto, porque gracias a esta persona, pues, estoy estrenando sencillo, estoy haciendo música. Y de eso se trata, ¿no? O sea, eso hacen los artistas. De sus experiencias, crean música. Y no soy el primero ni el último. Justamente, ¿cómo describirías como esta experiencia creando tu propia música? ¿Cómo la describo? Sobre todo después de un proceso como el que viviste en la academia. Claro. Ay, no, pues, es bastante complicado. Ahí estamos. ¡Estamos de vuelta! Estamos en vivo, señores. Eso parece complicado, ¿no? O sea, es llevar las emociones. Justamente me pasó en el video, cuando estaba grabando el video. Me transporté al Gibran, que estaba sufriendo en su cuarto, que estaba sufriendo mientras escribía la canción. Y ese quedó plasmado, porque me dijeron, no, pues, actúas muy bien. Le dije, no, es que no estaba actuando, hermano. Era dolor real. Era real. Y el director de cámaras me dijo en una escena, porque me quedé así bien fijo, me acuerdo. Estaba en la regadera. Y me quedé así, agachado, casi llorando. Y me dice, ¿estás bien? Y yo sí, ya. Salí de personaje. Justamente, vi el videoclip y yo creo que toda la gente que está conectada lo vio. Es en tonos rojos. ¿Eso significa algo? Pues no, ¿eh? O sea, esa fue idea del director de cámaras. Me dijo, oye, va a ser rojo. Y yo, ¿por qué rojo? Pues no sé, me gusta. Y yo, ok, pues, le calamos, ¿no? Y se vio padre, se vio padre. Ok. Vamos a regresar un poquito a etapa academia. Ok. ¿Cómo te sientes? Ya lo habíamos hablado un poquito. A varios meses, o más bien, ¿cómo ves tu paso por la academia como ya a ese tiempo de distancia? Yo sé que fue complicado, fue un poco diferente lo que tú viviste al resto de los demás, porque hubo todo este tema. Claro. Sí, 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 lo que pasó, lo que pasó con Dana, lo de los memes, o sea, más allá del momento en el concierto, los memes, todo lo que sucedió después de... Mira, después de fue bien complicado. No ha pasado ni el año, tenía 19 años, ya tengo 20, pero sigo siendo el mismo niño, ¿no? Y es complicado cómo pasó de la noche a la mañana todo esto, y me pongo, bueno, no en el lugar, creo que hubiera soportado eso, ¿no? Pero creo que no cualquiera hubiera soportado, porque yo recibía amenazas, te lo juro, hasta de muerte, de fans de Dana Paola, y me ponía en su lugar, ¿no? Estás diciéndole a tu artista favorita cosas feas, pues la van a defender a capa y espada. No sé ni cómo le hice para digerir tanto odio, porque te lo juro, fue bien difícil, yo me paraba en la mañana y veía tanto, tanto odio, y o sea, pues ni modo, ¿no? O sea, creo que cualquiera hubiera dicho, ¿sabes qué? No quiero saber nada de redes sociales, adiós, tan tan. Y al contrario, a mí me dio como para... me dio para arriba y dije, voy a demostrar que no soy ese chico, que no soy solamente alguien de un meme, sino que tengo mi talento, puedo escribir mis canciones, puedo producirme, y gracias a eso aquí estoy. Han pasado ya, como dice, seis meses de la final, y aquí estoy. Ya se va a hacer un año de que entré a la casa, el 20 de octubre, lo recuerdo perfecto, a un mes de que se haga un año, y si me hubieran dicho ese día, ¿sabes qué? En un año vas a estar estrenando Segundo Sencillo, vas a estar en Azteca promocionándolo, hubiera dicho, te creo, pero a la vez no, estás loco, y aquí estoy, luchando. Justamente, por aquí vi una pregunta, ay, ya no la encuentro. Bueno, un chico, un fan, estaba preguntando, ¿cómo te veías en cinco años? En cinco años ya me veo con mi disco, si no es uno, es dos, digo, si no es dos, es uno, haciendo conciertos sin COVID, y aquí, en Azteca todavía, me veo siendo mi casa, me gustaría mucho intentar la actuación, la conducción, de hecho me cambié de carrera, yo estaba estudiando turismo, ahora estoy en Ciencias de la Comunicación, porque me encantó este medio, me fascinó, y es algo que me lo quiero dedicar toda mi vida. Aleska Sainz escribió un comentario que también te quería preguntar sobre eso, y dice, eres bello, me gusta tu Sencillo, y me encantó que hayas estado de modelo de Dalu, se miraban bellos, los amo, ¿cómo fue esa experiencia? Uy, fue súper bonita, ¿no? Nunca, ahora sí que fue mi primera actuación, y de hecho, Dalu me platicó la historia, porque yo estaba en vivo cuando escribió esa canción dentro de la casa, pero dentro de la casa Dalu y yo no teníamos amistad, eso es hasta que salimos, pasan varios meses, y arreglamos diferencias, a Dalu la quiero muchísimo, se convirtió en una grande amiga, al igual que los demás, y me habló un sábado en la noche, hace cuatro semanas, tres semanas, me dice, oye, te tengo, o sea, te quiero pedir un paro, ¿qué onda? ¿Quieres salir en mi video de modelo, tal, tal, tal? Y yo, pues va, suena interesante, y aparte tenía muchas ganas de venir a Ciudad de México, porque vine a arreglar temas del Sencillo y de todo esto, que gracias a eso estoy aquí, y dije, va, lo aprovecho, ¿no? Y el lunes yo ya estaba volando, o sea, en un día, fue que me vine para acá, estuve dos días solamente en Ciudad de México, solamente grabé el video, vine a arreglar unos asuntos, y me fui, pero es una experiencia muy padre estar de modelo en un video, sin duda lo repetiría. Y aparte de Dalu, ¿no? Que, como bien dices, no te llevas también con ella, pero creo que es una buena manera de limar a su pereza. De limar pereza, sí, y superar, ¿no? O sea, lo que le digo a la gente, lo que pasó dentro de la casa, en la competencia, ya pasó, porque sigue habiendo mucha gente que sigue como que en la competencia, de que si yo apoyo a este, no apoyo a los demás, ¿no? O sea, todos nos queremos, todos somos amigos, entonces no hay necesidad de estar peleando todavía. Dice Juan David Canul, Gibran, es lo mejor que te he visto hacer, has crecido mucho, eres un artista redondo. Es lo del meme. Ah, es que, bueno, no lo capé. No te preocupes. Oye, sí es cierto. Saludos, hermano, te mando un abrazo, Dios te bendiga. Ok. Ánimo, Gibi, dice Mayrani Escobar. Saludos, Mayrani. Martín Martínez, felicidades, eres un chico muy especial. Ok, hay muchos corazones, pero a ver, que hagan sus preguntas. Hagan sus preguntas, intensas, no intensas, échenle. Seguiré con las mías. Va. Si pudieras describir tu experiencia en la academia, toda, así, en general, con una palabra, ¿cuál sería? Transformación. Ok, ahora, si te dieran la oportunidad de cambiar algo durante ese recorrido que viste, ¿lo harías o dejarías que todo sucediera igual? Ay, es que no sé, es que yo soy de las personas que dicen que todo pasa para algo, no por algo, todo es para algo, o sea, toda palabra es para algo, cada momento te lleva a otro, y ya sea bueno o ya sea malo, todo tiene su consecuencia, buena o mala. Entonces, respetando mi ideología, que es algo que siempre he dicho, no, no cambiaría nada. ¿Qué significa para Gibran pertenecer a la familia academia? La familia academia significa, es muy importante, es un programa importante en Latinoamérica, aquí en México, ni se diga, y Azteca, que es mi casa, es un parteaguas en mi vida, o sea, es algo que si llego a tener nietos, se los voy a contar con lujo de detalle, fue el parteaguas. Uno cualquiera puede decir que perteneció a la academia, ¿no? Sí. Acerca, regresando un poquito al tema de la polémica, ¿crees que todas las que llegaron a suceder durante el programa les ayudaron en algo a ustedes como personas y como artistas? En lo personal a mí sí, te digo, o sea, creo que regresando al tema, no cualquiera aprende a ignorar malos comentarios, y algo que me llevo mucho también de esta experiencia es que ni todo lo bueno, ni todo lo malo, porque, pues no, o sea, es enfocarte en lo que tú crees que está bien, y si te elogian y te apoyan, que yo a mis fans, muchísimas gracias por apoyarme con este sencillo, muchísimas gracias, sigamos reproduciendo, nadie duele para siempre, y los que no, ok, pues no les gusta el trabajo y es válido. Justamente algo que le dije a varios exacadémicos que han pasado por aquí es como, creo que la academia es como una prueba de lo que va a suceder afuera. La vida real. Exacto. Sí. Entonces, y creo que la producción tiende mucho a como ponerlos, y muy cuidadas, ¿no? En ciertas situaciones similares a lo que pueden vivir fuera. Sí. Entonces, dentro de eso, pues se ve como quién tiene madera y quién no. Exacto, o sea, quién puede aguantar la vida real. Porque imagínate, Justin Bieber. Justin Bieber. Ídolo, crack. Gibran, si tú pudieras invitar a la gente a que cambiaran algo en cuanto a esto que mencionas, de que te están tirando mucho hate y todo, o sea, ¿cómo les diría? ¿Saben qué? Ya basta. Mejor conozcan esto de mí, que escuchen tu música. Sí, o sea, cada quien es libre de apoyar a quien quiera de escuchar mi música, ¿no? Lo que yo les diría, o sea, y no solamente que me tienen odio a mí, o sea, cualquier otra persona, compañero o artista. Si ustedes, bueno, no generalizo, pero la gente, pues, que tira odio en redes sociales, que siempre va a haber. Si esa gente invirtiera su tiempo en algo bueno en redes sociales, no sé, como un negocio o apoyar a tu artista, metiéndole publicidad a tus redes, no inventes. México, por eso estamos como estamos. O sea, México crecería de una forma increíble. O sea, si invirtiéramos todo ese tiempo que malgastamos echando odio y lo convertimos en algo positivo, no te digo si a alguien más, o sea, si a ti, estamos del otro lado, amigos. Ok, dice Leslie Flores. Creo que ha estado escribiendo mucho. Me siento tonta pregunta y pregunta y no me mandan saludos. Leslie, te mando un saludote. Ahí el saludo. Un abrazo y un beso. A Leslie. Dice Omar Ríos, youtuber, influencer, haces de todo. Todo logo. Así que tienes también tu canal de YouTube, ¿verdad? Sí, en el canal ahí subí también el video oficial. De Nadie Duele para Siempre pueden ir a verlo cuando se termine el live si no lo han visto. Y subo de cualquier contenido, covers, experiencias, reflexiones. Soy alguien que también me gusta mucho escribir poesía y reflexiones. Y le doy por todos lados, me gusta mucho. Mira, que la gente está pidiendo que ya haga sencillo con Dana. Entonces, en una de esas. Claro, sí, ahí tengo su número. Vamos a planearlo por ahí. Ok. Pues vamos a jugar tantito. Juguemos. Ahí por ahí te dejé un... Un tazón con preguntas que puede ser que me den miedo. Un tazón con preguntas indiscretas. Discretas. Te va a tocar ir sacándolas y contestándolas. Ok. ¿De qué nos enteramos? A ver. Este se ve bello. Ándale. Dice... Bueno, está leve. Tiendes tu cama... Tiendes tu cama todas las mañanas y la respuesta es que no todas las mañanas. No todas. Suelo ser desordenado. Es que me levanto muy temprano y a veces me voy a trabajar y luego regreso tarde y ya nomás me acuesto. Por flojo. Sí, por flojo, pues. Esto dice... Ah, gracias. Gracias. Aquí mi amigo me solucionó el tema de la estirada. Producción. Producción. Dice... ¿Te llevas siempre el celular al baño? Sí. De hecho, mis pompis han pedido a veces piedad porque quedan muy entumidas. Aquí dice... ¿Qué le hace falta al mundo? La cura para el coronavirus. Estoy harto. Estoy harto. Dice... ¿Cuál es la ropa interior femenina más sexy? Ah, ya va saliendo algo bueno. No sé. Ahí vamos de a poco. ¿Qué será? ¿Tanga? Bueno, pues para mí sí, para mí me parece sexy. Dice... Están muy doblados. Ah, caray. ¿Cómo fue tu first time? ¿Cómo fue tu primera vez? Para los no bilingües. Mi primera vez fue bonita. Bueno, tú ahí te fuiste por otro lado. ¿Qué tal si nos referíamos al escenario? No, no se refieren a eso. Ya los conozco. ¿Eres celoso? Celoso sí, posesivo no. Ok. O sea, y no... No celoso... Pero hay que tener muy, muy clara la línea, porque puedes pasar de uno a otro. Sí, sí, sí. O sea, celoso de que... Tranquilo. Aparte creo que a las mujeres les gusta que sean celosos, ¿no? O sea, no posesivo, pero o sea, que sí les gusta sentirse un poco celadas. Bueno, a mí en lo personal sí. No, no sé, no podría generalizar. ¿Por qué no? Bueno, no generalizo, pero en lo general... Yo, si así me gusta que me celen. ¿Eres de los que se hace pipí en la regadera? Estos ya me los habían preguntado, el live... Sí, ya había dicho que se hace a pipí en la regadera. ¿De tu edad o más jóvenes? Más grandes. A él le gustan mayores. A él le gustan mayores, que me enseñen, que me maltraten. ¿Ha sido infiel? Sí, pero no con esta relación que ustedes, que todos conocen, porque la gente piensa que solamente tengo una exnovia, que es con la que en la academia, o sea, solamente piensan que es ella. Y no. De hecho, hablé de mi relación en la academia, que fue muy tóxica, tanto ella a mí y yo a ella, y fue muy feo. Y ahorita somos amigos. El mayor tiempo que has estado sin bañarte... ¿Dos días? Espero no hayas ido en la academia, porque ahí se la ha pasado. No, ahí nos obligaban a bañarnos. No, dos días y fue en tiempos de COVID, cuando estaba así de que encerramiento total. Igual ni voy a salir, ¿para qué me baño? Ajá, no salía, ¿para qué me baño? ¿Tienes alguna fobia? Claustrofobia. Y aguanté la academia. Sí. Bueno, no estás como... No, pero no es tanta, pero sí, a veces que voy en el elevador y son varios pisos, y digo, ya, ábrete, sésamo. ¿Usa ropa interior todos los días? No, de hecho, hoy no traigo. Hoy vengo al desnudo, por abajo. Dicen que lo enseñe, que enseñe a ver si es bueno en esto. Porque capaz que sí se quita la ropa aquí. ¿Qué dicen por ahí? Bueno, malo, tú échalo. ¿Alguna vez has robado algo, un chicle, en la tiendita de niño? No, es que la gente sigue mandando preguntas. Entonces, estoy guardándolas para después de la dinámica. Aguanten, banda, aguanta. ¿Te has ido sin pagar? Sí. He sido muy vago, chintrola. No, pero soy muy sincero. Eso deben de apreciarlo, ¿no? Tenía como 16 años, y fue en las famosas fiestas de octubre allá en Guadalajara, mi gente tapatía, les mando un abrazo. Fui ahí con unos amigos, y comimos algo, no me acuerdo qué. Pero hace cuenta que la historia es que nos quisieron cobrar más en la cuenta. Y le dije, nos quieren cobrar más, y le dijimos a la mesera. Y dijo, no, no, ese fue. No le pagamos. Ah, no, bueno, ahorita le pagamos. Fuga. Sí, eso pasó. Jaime, con Jaime, mi amigo Jaime, te mando un abrazo. ¿Tu parte favorita del cuerpo? Todo. Ya te andan shippeando con alguien, y nada más te aviso, para que vayas pensando en las respuestas. Puedo saber, o sea, me imagino. Una semana sin salir, o una semana sin celular, una semana sin salir. Fácil. Soy muy vicio a mi celular, de hecho, aquí lo tengo. Van varios que me han mandado mensaje de live. Duermes con mi perro, Iñaki, este, con mi perrito Iñaki duermo. Y la última. Tu amor platónico. Ay, pues. Sí, no, al principio sí. Sí, eso fue lo que respondió. Podría seguirlo haciendo. Pues es que sí tengo, pero pues no la conocen. Bueno, entonces, o sea, si fuera una artista, Selena Gómez. Selena Gómez. Bueno. Sí tengo mis crushes allá afuera y no me hacen caso. Tengo ya algunas aquí seleccionadas. A ver, ahora sí. Viene lo bueno. Dice, mi chelita. Mi chelita. ¿Con quién te gustaría hacer un dueto más adelante? Saludos desde Tecate. Desde Tecate. Un dueto. Me gustaría mucho con Mario Bautista. Me cae muy bien como persona y como artista. Y con Camilo Echeverry. Camilo. Sí, Camilo. Hasta yo que no canto. Sí, soy su fan. Alejandra Fernández pregunta. ¿Te gustaría grabar a dueto Busco tu voz con Dalú? Nos lo han pedido mucho a raíz de que hicimos un TikTok. Porque en sí esa canción Dalú la escribió en la historia mía de amor. Y es una bella canción y sí me gustaría. Digo, no sé si Dalú, pero a mí sí me gustaría. Saraí Segura. ¿Cómo se sentiría el Gibi de hace un año viendo al Gibi de ahora? ¿Orgulloso? Me encanta que me digan Gibi. Ay, no, pues bien orgulloso. O sea, yo hace un año estaba en otra carrera. Trabajando en un restaurante. Ya haciendo videos para YouTube. Covers sencillos. Y me sentiría bastante orgulloso. De hecho, hace rato publiqué en mi Instagram. Una publicación que estoy yo de bebé a los cuatro años. Cantando. Una canción de RBD. Entonces, la estoy así cantando a todo pulmón e interpretándola. Y digo, veo esto y me siento tan orgulloso que desde niño supe lo que quiero. Y ya estoy, en la luchita. Hazael Marín te pregunta si te gustaría hacer un dueto con Eva Rojas. Eva Rojas. ¿Cómo se llama el que preguntó? Él, Hazael. Hazael, discúlpame hermano, desconozco quién sea Eva Rojas. Entonces, de verdad desconozco. Agrega que sería un boom. Entonces, igual búscala. Eva Rojas. La voy a buscar, hermano. Dice Adonai Alvarado. Soy fan de Angie, pero me encanta tu música también. Y Sarai Segura pregunta. ¿Cómo te sientes al tener tanto apoyo y amor de tus fans? Me siento contento. Me siento muy feliz. Se siente bien bonito. O sea, ver como gente que no te ha visto en persona, la mayoría, que te apoya a través de una pantalla. Y yo lo agradezco tanto. Nunca me imaginé tener fans. O sea, sí, pero lo veía muy lejano. Que justo ahora que mencionabas lo de la polémica con Dana y todo, yo también recuerdo que hubo mucha gente que te apoyaba. O sea, sí, como que estaban de los dos lados, pero también había mucha gente que te apoyaba. Sí, como siempre. Como siempre te digo, siempre va a haber gente que ahí sigue. Ahí va, va entrando, va entrando. Pero todo, todo muy bien con mis fans. Las amo mucho. Diana Gutiérrez dice, ¿cómo fue? Pregunta. ¿Cómo fue la reconciliación con la Reina Tiburona? Con la Reina Tiburona. Ya lo hemos explicado millones de veces en nuestros Instagram. Pero fue, hicimos una campaña de más amor, menos hate por todo esto de los fans que, que de verdad, o sea, se apoyaban a uno, no apoyaban a otro. Y por temas que vivimos en la academia. Al final de cabo, pues era una convivencia. Y pues tenían a sus favoritos, ¿no? Y decidimos unirnos, la mayoría, y de decir, ¿saben qué? Ya, ya basta. A raíz de eso yo le mandé mensaje a Dalu, le dije, oye, pues con todo esto, creo que si no nace, o sea, de verdad, si solamente lo ponemos en redes, no es real. Entonces yo te pido una disculpa si en algún momento te falta el respeto. Ella hizo lo mismo. Y de ahí, pa'l real. Pregunta Leslie Flores. ¿Te gusta otra persona? Me gusta otra persona. Ahí voy a la siguiente. En estos momentos, no. No me gusta nadie, no estoy saliendo con nadie. Estoy soltero, diría Luis Miguel. Y no tengo ganas, ¿eh? De tener ahorita una relación. O sea, si llega en algún momento... Nunca digas. Sí, nunca digas. Ahorita no. A lo mejor en una semana digo, ah, quiero un novia, ¿no? Porque a veces se siente bonito estar ahí mandiloneando y que te traten mal y todo. Pero en estos momentos, ahorita, no. Estoy súper feliz soltero. Ay, pues, te digo que ya te están shippeando. Ahí voy con la que sigue. Esmeralda del Cid Quintero. Pregunta directa. ¿Te gusta Dalu? Bueno, ella es bellísima. A cualquiera le puede gustar. Es bella, es bellísima. Y claro que sí, a cualquiera le puede gustar. Pero ya respondí en estos momentos, no me gusta nadie. Dalu es mi amiga. Y... ¿No? Pero sí es muy bella. Es que luego dicen, ah, dijo que no, le está diciendo fe y no, gente, no. A ver. Pues nada. Hay mucha gente mandando saludos. Hay gente de Perú. Rocco Argon dice, yo creo que por la pregunta de cómo te ves en cinco años, que espera verte en un live en cinco años. Ni siquiera sabemos si en cinco años todavía existe esto, pero... A lo mejor ya no existen los lives. Pero si no, aquí te esperaremos. Aquí nos vemos. Seguro. No funcionó. No funcionó ese amor pasajero que hubieran querido que funcionara. Que no, que no, que no, que no, que no mientan, que te gusta Carlos, que no... A Carlos me encanta. Saludos desde Nicaragua. Dicen que cocinas muy bien. Cocino. También cocino. Ah, mira. Sí. Si algún día Masterchef Celebrity ya tenemos ya. Sí, yo creo que si no gané la academia, sí ganó Masterchef. Sabe. Venga. Pues muchas felicidades, Gibran. Muchas gracias. Cuando quieras regresar, ¿sabes que esta es tu casa? Muchísimas gracias, Teca. A seguirle dando. Chao.